¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedore y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight. Y hoy sí, hoy ha llegado el día, como sabéis, dije que íbamos a hacer una revisión de cuentas. Bueno, pues a partir de ahora, todos los miércoles, habrá una revisión de cuentas. Y, bueno, antes de empezar a revisar esas cuentas, que, bueno, os cuento cómo he hecho. He pensado que he elegido cinco cuentas, ¿vale? Si de esas cinco cuentas hay uno que no encuentro, ¿vale? Pues cogeremos un personaje extra o una persona extra, ¿vale? Que también las tengo apuntadas. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues he cogido el número de comentarios que tenía el vídeo y lo he dividido por mis números favoritos, ¿vale? Por ejemplo, he dividido, bueno, X comentarios entre mi número favorito. Ha salido el número, pues imaginaros, el 75. He ido al comentario número 75, ¿vale? Todo esto es un ejemplo, ¿vale? Y he cogido ese nombre. Así he ido haciendo, he ido dividiendo y me han sido saliendo diferentes números. Me he ido moviendo por los comentarios, he ido cogiendolos completamente al azar. Os prometo que no he cogido ninguno de manera obligatoria, en plan, este me lo llevo, no. ¿Cómo podéis seguir participando? Bueno, pues una vez hayamos hecho la revisión de estos personajes, que por cierto, toda esa gente, ya hemos hecho una revisión, quedarán apuntadas para que no se vuelva a repetir, por lo menos de momento, ¿vale? Entonces, esa gente no podrá participar. Así que si me vuelve a salir, de una manera es improbable, pero si me vuelve a salir el mismo nombre, ¿vale? Pues ese lo eliminaré y cogeré el anterior o el siguiente, ¿vale? Ya veré. Según lo piense. Así que, para seguir participando en esta revisión de cuentas, lo que tenéis que hacer es que abajo, en los comentarios, me seguís poniendo vuestros nombres, ¿vale? Y para poder ir haciendo, digamos, esta selección de 5 cuentas cada vez que hagamos un vídeo. Así que, bueno, pues a fin de cuentas, lo que vamos a hacer es ir empezando. Como sabéis, nos vamos aquí, amigos, nos vamos a recomendados y vamos a ir buscando. El primero que ha salido de la lista es Ferran, ¿vale? Que el nombre del personaje o el nombre del juego es Eric Cito, ¿ok? Vale, aquí estás, amigo. Vale, vamos a entrar. Es nivel 66. Como veis, tiene el nuevo uniforme de Quicksilver, que le tiene bastante subido. Y lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hablar, es de los cromos. Como veis, no tiene todavía los cromos de Thor, ni Loki, Ragnarok, que son bastante recomendados, pero bueno, vamos a ver los efectos de los cromos. Como veis, esta cuenta está bastante bien, ¿vale? Por lo que hemos visto los personajes, por lo menos de momento. Pero tienes un problema, Ferran, es que tus cromos necesitan mejorar una barbaridad. Tienes un índice de recuperación del 18,5%, que bueno, no está mal, y una velocidad de ataque del 12,4. Pero a fin de cuentas, lo más importante, yo creo, que de los cromos es el tiempo de recarga, que tienes un 7%, eso tienes que subirlo a una velocidad impresionante. Por eso digo que hay que mirar los cromos que tengan recarga de habilidad, ¿vale? Y tiempo de control de masas lo tienes muy alto. Tampoco es que sea muy útil. Y sin embargo, tienes aumento de los ataques en un 7, ataque físico en un 9, y ataque de energía en un 11,4. Ignorar defensa en un 10, bueno, pero como veis, te falta aumentar, en este caso, como veis, falta aumentar el ataque, o sea, todos los ataques, ataque físico, ataque de energía, y el tiempo de recarga. ¿Cómo lo hago? Pues eliminando, por ejemplo, cromos. Eliminando estos cromos, por ejemplo, el de Loki es completamente necesario, pero del resto, si no te dan las mejoras, yo, la verdad es que cambiaría. Ahora veremos a ver los cromos. Como vemos a ver, tenemos bastantes personajes potenciados y subidos, ¿vale? A ver qué tenemos equipados. Por ejemplo, Capitán América tiene fuerza de hurcabreado con todo su equipo a más 20, y le tiene un obelisco que, bueno, tampoco es que esté nada mal, ¿vale? Soldado de invierno tiene puesto ojo de halcón con todo su equipo, y un obelisco que resiste telaraña y daño crítico y aumento de daño, ¿vale? Quicksilver tiene también aumento del daño, inmune a romper la guardia, índice de crítico. Este obelisco es bastante bueno y tiene fuerza de hurcabreado, ¿vale? Respecto a los personajes que te faltaría por subir, porque, como veis aquí, el problema está, siempre lo digo, es que nos centramos en subir, por ejemplo, haces mundiales como Quicksilver, o por ejemplo, Deadpool, Doctor Strange, ¿vale? Y sin embargo, luego nos faltan un montón de personajes, por ejemplo, Thor necesita un uniforme para mejorar, es cierto, pero mejora mucho. Todos los Infinity War, máquina de guerra, hombre hormiga, ¿vale? Necesitan sus uniformes para ir subiendo. Black Panther, la que tiene el T3, es muy recomendado, además, como sabéis, el gasto es bastante corto de subirlo, bastante pequeño, ¿vale? ¿A quién te recomendaría subir de los que tienes por aquí abajo? Pues evidentemente, Phantonex es bastante útil, por ejemplo, que estoy viendo, que no lo estoy viendo y no le has dado mucho uso, Goliath es muy, muy, pero que muy interesante, Tormenta, o sea, todos los X-Men por lo general, te recomiendo que subas a Mantis en este caso, porque es un personaje muy, muy, pero que muy útil, estoy viendo que Ángel, acabo de verle que le tienes bastante bajo, y sobre todo veo que te falta algún personaje útil como Robbie Reyes, que no le he visto, si no me equivoco, no he visto a Robbie Reyes, he subido, o Suri, que creo que son, si Suri ahí le tienes, Robbie Reyes no le tienes, como veis, bueno, es nivel 66, ¿vale? Es muy fácil subir de nivel, pero tenemos el problema de eso, mejorar el equipo y mejorar los cromos, por favor, busca mejorar los cromos, y antes de seguir, voy a enseñar, ¿vale? En cromos, por ejemplo, yo me he cogido este, porque como veis, tiene tiempo de recarga de un 9,5%, que ya es más de todo lo que tenía en este caso Eric, ¿vale? Además, aquí me añado más tiempo de recarga, aquí me añado más tiempo de recarga, aquí me añado más tiempo de recarga, y aquí no me ha añadido tiempo de recarga, pero como veis, si le doy a ver los efectos de los cromos, y eso que es verdad que no tengo los mejores cromos, tengo tiempo de recarga del 32%, y ahí como veis, el aumento de los ataques es bastante interesante, en este caso, yo no tengo mucha velocidad, mucha ignoradefensa, no tengo mucho índice de crítico, ¿vale? Pero tengo el aumento de yo creo que es lo básico para ir avanzando, estos son mis cromos, ¿vale? Y recordad que los dos cromos premio lo podéis sacar con los uniformes de Ragnarok, de Loki y Thor, y subiéndolos a Mítico, ¿vale? Bueno, la siguiente persona de la que vamos a hablar es en este caso Byron, que se va a llamar, la cuenta se va a llamar By... By 120. Vamos a ver, By 120 tiene, aquí estamos, tiene el cromo de Black Panther, vamos a ver el efecto de los cromos, como veis, tiene un tiempo de recarga de 33,9, que es muy, pero que muy útil, aumento de ataques del 21, ataque físico del 19, ataque de energía en un 6, sus personajes van a hacer más daño en los del ataque físico, pero creo que al subir todos los ataques y ese tiempo de recarga va a tener una cuenta muy interesante, como veis, cromos muy útiles, ¿vale? Como es el de Loki o el de Black Panther y el de Marvel Zombies también es muy, pero que muy útil. Respecto a los personajes, tiene dos tier 3, ¿vale? Como veis, los tiene bastante bien equipados, con el menor esquiva y daño de rayo y aumento del daño, ¿vale? Muy, pero que muy bien. Tiene a Doctor Strange también subido con un pez de energía, Iron Man también le tiene subido. Vamos a ver, como veis, esta cuenta está muy, pero que muy bien porque tiene muchos personajes y muchos con uniforme. Quizás yo subiría ahora ya a Thanos ya que van a potenciarle bastante. En este caso, mejoraría los X-Men que no es tan difícil subirlos, ¿vale? El Anciano es muy, pero que muy útil. Evidentemente, si podéis subir a Antiman, a Nova o a Maravilla Azul, los tres van a ser de mucha utilidad, pero es difícil conseguir sus primetrías. Creo que Satana con el uniforme deberías comprarlo para ir subiéndolo. Mira, tienes aquí el Monger, intenta subirle todo lo que puedas, ¿vale? Robby Reyes en Tier 2 es necesario. Es un personaje muy, pero que muy útil. Vultor o Buitre también es muy, pero que muy útil. Heimdall a mí me ha sorprendido. Es, vamos, me parece muy interesante, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Loki creo que es necesario para avanzar en cualquier fase del juego, ¿vale? John Doe también me parece interesante, pero con uniforme. Inferno también es muy útil. Medusa ahora que tiene los potenciadores también. Wiccan me parece un personaje muy útil. Pero bueno, a fin de cuentas, creo que es una cuenta bastante buena. Creo que tiene muy buenos equilibrios entre sus cromos y sus personajes. Que tiene personajes muy fuertes, como veis, muchos de Infinity War. Sobre todo el traje también de Black Panther, que vas a poder subir a Tier 3. Tienes a Quicksilver, tienes a Wolverine, tienes a Deadpool, ¿vale? Con buenos obeliscos y buenos equipos, ¿vale? Creo que a fin de cuentas, esta es una de las mejores cuentas que estamos viendo por el momento. Bueno, el siguiente elegido es Brian, que se va a llamar, o que se llama, Brian Parker. Vamos a ver, Brian Parker, aquí estás amigo, Brian Parker, vale, vamos a ver como cromos, tiene el de Black Panther y el de Loki, que son bastante buenos. Tiempo de recarga, como veis, tiene un 13,6, que creo, lo siento Brian, que se te va a quedar un poco corto. Vas a tener que cortar, cambiar alguno de los otros cromos que tienes, como el de Star Lord, Punisher o Civil War. De Civil War no lo cambiaría, pero estaría antes de Star Lord y Punisher, ¿vale? Porque te falta un poquito de recarga de habilidad respecto al daño, como veis, tiene bastante daño de todos los ataques, ataque físico, ataque de energía, también se le queda un poco corto, pero con el aumento de un 23,5 de todos los ataques es muy, pero que muy útil. Como personajes, como veis, aún no tiene ningún Tier 3, pero tiene los uniformes de Infinity War, que eso hace que mejora muchísimo una cuenta, tiene también a Thanos, tiene a Cable, que es muy interesante, que tienes en Cable y en Thanos o Obeliscos bastante caquitas, a ver si los cambias, ¿vale? O el de Black Panther o incluso el de Capitán América o el de Thor, que son, vale, que sí, que son mejoras o que tienen muchas cosas interesantes, pero yo los subiría y lo cambiaría cuando me salga uno bueno. Tienes a Doctor Strange, tienes a Hulk, pero estoy viendo lo de los Obeliscos, que los has dejado, porque sí, son interesantes, porque te interesa lo que tiene, pero deberías de cambiarlo. Cuidado con esos Obeliscos que pone ataque de energía 230, tampoco es que mejoren mucho, simplemente, o los que más interesan son los que pone como el que tenías en el de Thanos, no, en el de Cable, no, en el de Capi, sí, como veis, ahí aumenta el daño en tanto por ciento tantas veces, eso es lo que interesa, te recomendaría, además, que subieras a Goliath, a Groot, muy interesante, mejor uniforme de Baby Groot que este, pero bueno, Saron Roger es básica en cualquier cuenta, así que yo te diría que lo subieras, Satana, Kraven, todos esos son personajes muy interesantes, Ángel, Phantom X, todos los X-Men, fijaros que ya tiene a Ghost Panther, vale, está subiéndolo, X-23 es muy buen personaje, Pájaro me ha resultado bastante útil, sobre todo para Conquista, vale, y a fin de cuentas, bueno, creo que tienes una cuenta bastante interesante, la siguiente persona que vamos a revisar es Felipe, que se llama Feli, Feligatín, aquí está, Feligatín, vale, jugó hace 19 horas como Cromos, vale, tiene el de Loki, que eso ya es un inicio, y aquí, bueno, el tiempo de recarga para mí vuelve a estar bajo y como veis no tiene mejoras en ataque físico, ataque de energía, tiene aumento de todos los ataques, tiene mucha velocidad, muchas resistencias que hay que evitarlas, tiene tiempo de control de masas, la verdad es que intentaría cambiar, me quedaría con el de Loki y el de, y el que tenemos aquí de los Avengers al lado de Loki y estaría en torno al de Capitán América, ese está bastante bien, pero el de 1872 y Wimpool lo tendría en cuenta para modificarlo respecto a los personajes, pues fijaros que tiene aquí un soldado de invierno, por favor, metele un obelisco, tiene aquí un Capitán América, un Robert Reyes, Deadpool, por favor, equipalo ya que lo tienes, vale, te falta equipar a esos, vale, Thor le tienes que subir, Salon Rogers es completamente esencial, Iron Man también, le tienes bastante equipado, mételes obeliscos a tus personajes, estoy viendo que tienes personajes que los tienes bastante subidos, pero no les tienes puestos obeliscos a ellos, ponles obeliscos, vale, y sigue subiendo de nivel a los personajes, por ejemplo, Black Willow o Rocket le tienes al máximo de estrellas y nivel muy bajo, recuerda que si lo vas subiendo por encima de nivel 50 y 60 te van a dar cristales, vale, y eres nivel 64, vale, no estará mal, vale, y el último que vamos a mirar es el de Soy Maffle, que su cuenta se llama Pain, Pain, lo he escrito bien, sí, Pain 14, Pain 14, vamos a ver, vale, aquí está, Pain 14, vale, no puede ser, lo siento, Pain, algo estoy escribiendo mal, algo pasa, pero Pain 14, hace 11 meses que no juego en esa cuenta, no puede ser, vuelve a participar, vale, Soy Maffle, vale, y el extra era Navar, que se llama Noller, Noller, aquí está, vamos a verle, tenemos como Cromos, el de Loki, bastante interesante, el de Marvel Zombies, que no está nada mal, como veis, tiempo de recarga de 32%, que está muy bien, y yo creo que es por el de Capitán América Civil War, como veis aquí, el problema que tiene es el aumento de todos los ataques, ataque físico, tiene un ataque de energía muy interesante, pero yo mejoraría todos los ataques, tienes muchas resistencias, comprueba eso, intentar cambiar las resistencias, vale, respecto a tus personajes, tiene un Spiderman muy bien, un Capitán América bastante bien equipado, un Iron Man con un PC de energía, tiene un Thor, que deberías intentar mejorarlo, ya sé que tiene eso, pero tienes que intentar mejorarlo, porque en realidad no es tan bueno ese obelisco, vale, vamos a ver qué personajes tiene, a punto de subir, los X-Men por favor gente, subirlos, y si no lo vas a subir, por lo menos equipalos, porque son verdaderamente útiles, créeme, vale, el Anciano es totalmente recomendado para subir, Satana con Uniforme también es muy recomendado, Avispa me ha resultado muy útil, Suri creo que es necesaria, en cualquier cuenta, vale, Julka también tiene muchas mejoras, así que si puedes subirla, súbela, Ángel es muy pero que muy útil, vale, ya que tienes a Lunar Snow, intenta darle vales para subirla, tenemos a Goliat, que también es muy útil, por su pasiva de aumento de ataque físico, vale, X-23, te la recomiendo, vale, Mantis por favor, es necesaria en cualquier cuenta, vete subiéndola, y Roger, Robbie Reyes, lo mismo, como veo, estás intentando desbloquear a Huevonex, que es muy interesante ese personaje, intenta subir de estrellas a alguno de tus personajes, vale, cuando compréis estos paquetes de biometrías, vale, tener en cuenta lo que vais a necesitar, es decir, no cojáis de Ghost Rider, de Spider-Man 99, de Kid K. Who, porque luego vais a tener que volver a comprar otro paquete, si queréis destinarlo a un personaje, comprar a ese paquete de biometrías del personaje, yo lo compraría, bueno, pues en este caso, por ejemplo, si lo he comprado una vez, y ya le tengo, y no me ha llegado, vale, que es lo que a mí me pasó, por ejemplo, con Spider-Man 299, luego lo compro hasta que pueda subirlo, o sea, no compréis todos los personajes, si no tenéis pensado comprar muchos paquetes, vale, así que bueno, creo que esta ha sido la primera revisando cuentas, que espero que os haya gustado, recordad, pilladlo con un buen like, si os ha gustado, por aquí por la pantalla vais a tener un botón, si queréis suscribiros al canal, si es que os gusta el contenido, ha sido un placer estar con vosotros un día más, compartid si os ha gustado, y ponedme en los comentarios vuestros nombres, si queréis participar, nos vemos pronto, adiós. Adiós.